En el Centro de Exposiciones Expoeventos se ha cumplido este viernes la décima Asamblea de Cor Magdalena. El delito ejecutivo de la entidad destacó la importancia de esta asamblea. Creo que hoy el Gobierno Nacional da una muestra importante de lo que significa el río Magdalena, lo que significa Barranca, lo que significa la navegación, la competitividad del país. Hoy tener una junta, una asamblea general, con la presencia de los alcaldes, los gobernadores, los delegados, de los ministros, es de una forma importante decir que para este Gobierno el río Magdalena es una prioridad. El funcionario resaltó los avances de la nueva APP del río. Tenemos una APP fortalecida, tenemos comunicación con los alcaldes, tenemos en la señora ministra de Transporte una gran líder del sector, que ha entendido que integrar a Barranca, integrar al río es integrar a todo el país con la competitividad nacional. Explicó el funcionario además el porqué de la contratación a través de Inviaje y Fin de Ter y no directamente con Cor Magdalena. Básicamente lo que entendemos es que donde están las fortalezas y sumamos fortalezas, aumentamos las eficiencias y aumentamos la transparencia. La financiera de desarrollo territorial está para apoyar proyectos que generen valor agregado en el desarrollo regional. Hoy tenemos que la draga de Cor Magdalena está operando con combustible puesto por ecopetrol en el canal de la Armada. Hoy tenemos que el contrato que se firmó a través de Fin de Ter para dragar en el trayecto entre Barranca y Pinillos está permanentemente auditado por la mesa de navegación en la que participa Ecopetrol y todas las compañías de navegación del sector. Barranca Bermeja con 13 votos a favor vuelve a ocupar un puesto en la junta directiva de Cor Magdalena.